La paz del Señor Jesús es con todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Aquí estamos una vez más, hermanos y hermanas, en la fe, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a compartir Génesis capítulo 15. Dios promete, habrá un hijo. Amén, vamos a orar para que nuestro Dios nos guíe, que todo sea lo mejor en su voluntad y que la palabra sea fortaleciéndonos a todos nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Mi Dios, mi Padre y mi Rey. Padre, Creador de los cielos de la tierra. Su palabra nos fortalece, Dios mío, Señor, y nos ayuda a seguir adelante. Su palabra nos fortalece, Padre amado, y nos anima a creer y confiar en usted, Señor, mi Dios. Padre Celestial, sea usted fortaleciéndonos, Dios mío, y permita, Padre Santo, que nosotros podamos entender la palabra para ponerla por obra, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir Génesis capítulo 15. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 1 en adelante. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham, en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, Damaceno, Eliezer. Dijo también, Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años. Una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será allí oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, Se veía un horno humeando, Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, Desde el río de Egipto hasta el río grande, El río Éufrates, Y la tierra de los Ceneos, Los Ceneseos, Los Admoneos, Los Eteos, Los Fereceos, Los Refaitas, Los Amorreos, Los Cananeos, Los Jereceos, Y Los Jebuseos. Que bendición poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo sé que esta palabra les fortalece, Nos fortalece a todos hermanos y hermanas. Vamos a orar para despedirnos, Les pido también que me tengan sus oraciones, Para que todos podamos sacar un tiempo para leer la palabra. Amén hermanos y hermanas. Pidan para que Dios me siga utilizando. Y yo también pido por ustedes para que Dios los siga bendiciendo. Vamos a orar para despedirnos. Padre Eterno, Padre Amado, Creador de los Cielos y la Tierra, Grande es su amor, Mi Dios Amado, Y para siempre su misericordia. Aquí estamos con un propósito, Mi Dios Amado, Procurando alcanzar hacia su voluntad, Vivir de la manera que a usted le agrada, Señor. Ayúdenos a todos, Padre Celestial, Porque cada hijo, Cada hija que está en línea en este momento, Cada persona que ora, Dios mío, Señor, A usted le busque, A usted le cree, A usted le confía, Señor. Es usted que nos favorece y nos fortalece, Padre Amado, Que su bendición, Donde se da con poder del tercer cielo, Padre Celestial, Y sea usted fortaleciéndonos a todos nosotros, Señor mi Dios. A usted la honra, Padre, A usted la gloria, En el nombre del Padre, El Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, Familia linda, La paz y señores con todos nosotros, Hoy, Bienvenido y para siempre, Un fuerte abrazo, Muy grande, Muy grande, Y muchas más bendiciones. No se olvide, Suscríese al canal, Si es la primera vez que nos escucha, Dele mano arriba el video, Y comparte este mensaje con las personas que más pueda, Para que más personas estén en la fe, Que estamos nosotros. Los damos en el amor de Cristo. Un fuerte abrazo, Y muchas bendiciones. Gloria a Dios, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Aleluya.